Este atención es diversión a una postal suicida Termómetros avalaron, falta de estamina Aparentó, se paseó, enseñando su alma Y ordena que hoy, desde senón, las de temporada No se quedó muda por ahora, y tanto intoxica No pega fuerte el Truman Show Y empiezo a preguntar ¿Qué pasa conmigo mismo cuando salgo de este abismo? ¿Dónde se compra la libertad? Puede que me quede a oscuras en un mar de eternas dudas Mi terrible, cruel realidad Se reventó, while doing love, going back to Jakarta Aterrizó, despegó, ya no le importa nada Mar y calor, corta jayón, Ibiza salió cara La revisión, pequeño amor, cabeza autodidacta Se quedó muda por ahora, y tanto intoxica Pega fuerte el Truman Show Y empiezo a preguntar ¿Qué pasa conmigo mismo cuando salgo de este abismo? ¿Dónde se compra la libertad? Puede que me quede a oscuras en un mar de eternas dudas Mi terrible, terrible, cruel realidad Mi terrible, cruel realidad ¿Qué pasa conmigo mismo cuando salgo de este abismo? ¿Dónde se compra la libertad? Puede que me quede a oscuras en un mar de eternas dudas Mi terrible, terrible, cruel realidad 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 Uh, uh, uh